La Compañía de Padres 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 Muy buenas tardes para todos, aquí están las noticias del día. Varias viviendas inundadas y vías taponadas en Roldanillo, norte del Valle del Cauca, dejó el fuerte aguacero que se registró en la madrugada de este viernes. Para conocer más sobre esta situación saludamos a esta hora al señor Robert Tulio Mayor, coordinador de la defensa civil de este municipio. Buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó? En el municipio se presentaron algunas inundaciones por el fuerte aguacero. Nuestra institución hizo presencia a eso de las 3 de la mañana. Inicialmente llegamos al condominio pequeño donde vieron 10 viviendas afectadas, colapsaron dos muros. El condominio pequeño se encuentra frente a la vía Carrera Cuarta A y todo el agua que bajó por aquí, por cuestiones de reparación de la vía, no tuvo hacia dónde coger y se metió hacia el condominio. Por esto se produjo la afectación. Como les dije ahora, nuestra institución hizo presencia con 10 unidades. ¿Y cuáles son las recomendaciones que ustedes como organismos de socorro le hacen a la comunidad en general para afrontar estas fuertes lluvias? La recomendación es estar atento, pues aún sigue lloviendo y es muy posible que se presenten otras inundaciones. Por tal razón, las calles se colapsan, se colapsan los alcantarillados y les recomendamos taponar las puertas de acceso a su vivienda para evitar que el agua de la calle se les introduzca como está pasando en algunas partes. Muy bien, ¿y qué procedimientos vienen realizando ustedes para evitar futuras afectaciones causadas por este fenómeno ambiental? Pues hemos visto que sobre algunas vías del departamento se han presentado derrumbes. Sí, gestión de riesgo ha estado trabajando fuertemente, inclusive tuvimos una reunión con la Secretaría de Riesgos Departamental respecto a un desbordamiento que tiene el dique del río Cauca a la altura de Candelaria, el bombón de Candelaria. Por esta razón, pues, la gestión de riesgos está trabajando para mitigar este problema en el menor tiempo posible, antes que el río se crezca demasiado y se nos pueda desbordar. Igual que las entidades de socorro como Bomberos, Cruz Roja y la Defensa Civil hemos estado atentos al caso. Muchísimas gracias, señor Robert Tulio. Y ustedes, televidentes, muy atentos sigan todas estas recomendaciones. En el municipio de Tuluá se creará el Centro Día, un espacio adecuado para la atención integral de las personas de la tercera edad de la ciudad. Su adecuación iniciará en próximos días. En este centro se beneficiarán las personas de los estratos 1 y 2, donde contarán con alimentación, capacitaciones, acondicionamiento físico y el acompañamiento personal idóneo, un lugar para aquellos que viven o permanecen solos. Para este resto de año vamos a atender 61 adultos mayores y estamos en la disposición de que nuestro alcalde Gustavo Vélez nos ha dicho que para el próximo año podríamos duplicar o triplicar esa cifra. La solicitud que le hacemos a la comunidad es que deben ser abuelitos de estratos 1 y 2, mayores de 60 años, no ser pensionados y no tener algún tipo de renta o estar en el régimen contributivo de salud. Las inscripciones se están haciendo en la Secretaría de Bienestar Social hasta el próximo miércoles 15 de noviembre. Esperamos que lleven la fotocopia de su cédula ampliada, fotocopia del CISBEN nacional y el nombre de la EPS subsidiada o también del CISBEN que tengan. El Centro Día será financiado con los recursos de la estampilla Pro Adulto Mayor. Esas personas contarán con ese servicio desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Una vez terminen las inscripciones se hace el cruce de información para priorizar los primeros 62 adultos mayores y entre el 16 y el 20 daríamos inicio al Centro Día en Tuluá. Las inscripciones para los adultos mayores interesados se llevarán a cabo los días 10, 11 y 15 de noviembre en el Centro Integral de Atención Poblacional CIAP en el barrio Porvenir. El Centro Día es una obligatoriedad que hable a los municipios con recursos de estampilla de adulto mayor. En el Valle del Cauca solamente existen dos y nuestro alcalde Gustavo les ha querido que Tuluá también tenga esa iniciativa y esa especial atención y cuidado a nuestros adultos mayores. 61 abuelitos comenzarán este año y el próximo año estamos seguros triplicaremos esa cifra. En próximos días será inaugurado oficialmente el Centro Día, un lugar para las personas de la tercera edad. Recuerde usted sabiéndose en ese noticias desde Tuluá para el Valle del Cauca. La población campesina del Corregimiento de la Marina está preocupada por el mal estado de la vía que de ese sector conduce a la vereda El Chuzo, vía que es usada a diario por las personas que habitan en seis veredas diferentes, motivo por el cual exigen la intervención del gobierno municipal. CNC Noticias, por supuesto, está con la comunidad. Desde hace más de un año esta vía se encuentra en mal estado, la cual ha generado diferentes accidentes afectando a los adultos y jóvenes estudiantes que llegan a Salamarina para recibir el derecho a la educación. La vía está en pésimo estado, entonces donde pasan los estudiantes todos los días por la mañana, por la tarde y ellos pues no han dicho nada y la gente, han habido accidentes ya en la carretera y todas esas cosas entonces a ver si de pronto el alcalde nos manda a reparar esto un poquito porque es que así en estas condiciones ya vamos a irnos a las vías de hecho porque no hay más que hacer. Pues en realidad está en muy mal estado, yo vengo desde San Lorenzo, desde la escuela de San Lorenzo, cada ocho días viajo y no, es tétrica, horrible, un bar de veces me he caído y hay mucha piedra, ahora con el invierno está peor. Tras la falta de apoyo por parte de la administración municipal, los líderes de esa comunidad han visto la necesidad de realizar el respectivo mantenimiento de esta vía. Por más que le hemos llamado a través de los medios de comunicación, por más que le hemos dicho personalmente en consejos comunitarios que ha tenido el señor alcalde aquí en la Marina, siempre es el mismo tema de que dentro de ocho días ya la maquinaria va para allá y así nos tienen, nos tienen embolatados. Me he dado a la tarea en compañía con Don Omar Jaramillo y algo otras personas de hacerle el mantenimiento voluntario entre el cementerio aquí a la Marina. Mira, aquí pueden ver cómo estamos haciéndole la rocería a la carretera. De cuenta de nosotros, porque el municipio no le quiere inyectar a estos lados de la Marina. De otro lado, la vereda, la coca y el vergel se encuentran sin camineros. Esto afectando la movilidad de los habitantes de esos sectores. De pronto no hay alguna persona en la región que quiera tomar este trabajo, pero sí lo había. Tenemos la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda del vergel, la señora Beatriz Jaramillo. El hermano de ella el año pasado fue el caminero, muy buen caminero, dejaba la vía en buen estado, en perfectas condiciones. Pero este año dijeron que no, que él no podía por ser hermano de la presidenta de la junta. Entonces no podemos permitir que nos dejen una vía como es la de la media y alta montaña, como es para el vergel y la vereda de la coca, donde salen todos los productos del campo para la ciudad y no tengan en estos momentos un caminero. La vía está en pésimas condiciones. La comunidad del corregimiento de la Marina y veredas aledañas, tras la falta de atención por parte de la administración municipal, tomarán medidas de hecho como un paro campesino para solicitar el pronto arreglo de este corredor vial. Y en otro campo de la noticia, con éxito se realizó una nueva versión del evento denominado Empresarios Hechos a Puro Pulso, liderado por estudiantes de la UCEBA en Tuluá. En este se reconoció la labor de varios empresarios. Los estudiantes de primer semestre del Programa de Administración de Empresas de la UCEBA exaltaron el papel de varios empresarios de la región, quienes a través de su liderazgo generan oportunidades de desarrollo. El estudiantado realiza esta actividad como uno de los proyectos base en su formación profesional. Este es un evento que ya está en su versión 18, llevamos nueve años realizándolo y consiste en hacer visible un puñado de empresarios que se distinguen por su tenacidad, por su perseverancia, por la generación de empleo digno, decente y estable y que quizá no figuran en el top de las empresas y que esta es una maravillosa oportunidad porque aquí interactuamos la academia, el Estado, el sector productivo, los sectores sociales y lo que pretendemos es hallar sinergias que nos permitan impactar calidad, productividad y competitividad. En esta ocasión fueron elegidos tres empresarios quienes han demostrado que sus sueños los han realizado a puro pulso. Pues para nosotros es un gran orgullo estar acá debido a que como empresarios pues tenemos la oportunidad de hacernos conocer en esta ciudad también pues compartir con los estudiantes de administración compartir con la Cámara de Comercio aquí de Tuluá con las otras entes administrativas que se pueden encontrar aquí. Los líderes del evento demostraron que lo aprendido en las aulas les brinda herramientas suficientes para gerenciar proyectos de gran magnitud pues demostraron su capacidad de gestión y compromiso. Hemos aprendido a tocar puertas, a pedir patrocinios, a pedir ayudas a aceptar cuando nos dicen no. Este evento lo hicimos 12 compañeros entre ellos yo y el profesor Arley García Sepúlveda quien fue el que nos motivó a nosotros a hacer este evento quien nos presionó y nos dio las instrucciones de cómo tocar las puertas. El ejemplo que nos dejan ellos es que no debemos tener miedo y que debemos creer en nosotros mismos, que debemos creer en nuestros sueños en nuestras metas, en que por muchas veces que caigamos tenemos que seguir adelante. A finales del próximo semestre se realizará una nueva muestra de este espacio en el que no solo se pone a prueba la gestión de los estudiantes también se demuestra que los empresarios de nuestra región son empresarios hechos a puro pulso. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. Les recordamos a todos nuestros televidentes que pueden seguir la transmisión de nuestro noticiero a través de nuestra página en Facebook como CNCTuluá o a través de Twitter Continuando con más información, la ciudad señora es sede de una nueva versión de Educa Digital, un espacio donde la educación y la tecnología se juntan para generar herramientas de aprendizaje. Buga está de fiesta tecnológica. Durante dos días, más de 300 docentes y rectores de todo el país se dan cita en Educa Digital 2016 organizado por Mintic, Computadores para Educar y El Sena, un espacio diseñado para compartir experiencias y entablar diálogos sobre la importancia de la tecnología en el aula de clase. El proceso avanza, la tecnología nunca va a reemplazar al profesor pero la tecnología sí va a ayudar a que la educación sea más efectiva y por supuesto de mejor manera. Educa Digital es ese gran encuentro anual que permite que los maestros puedan contar las experiencias y sus proyectos utilizando toda esta tecnología. Formación y sensibilización sobre la importancia y oportunidades que brinda la tecnología hacen parte de la agenda. Aunque no tenemos conectividad en la mayoría de nuestras instituciones educativas vemos como hoy estos recursos tecnológicos vienen cargados con una serie de contenidos para aprender lo cual nos ha permitido dinamizar el aprendizaje en la escuela. Es muy importante tener este tipo de eventos, recibir a todos nuestros compañeros del Valle del Cauca porque las tecnologías es algo importantísimo que tenemos que implementar en nuestra práctica pedagógica. La gobernadora del Valle manifestó inversión tecnológica para la educación en el Valle del Cauca. 6 mil millones de pesos de regalías más con financiación del gobierno nacional vamos a montar en el departamento del Valle del Cauca 126 zonas Wi-Fi. Eso es donde hay internet gratuito y tiene un área delimitada donde la gente puede ir y allí va a tener internet gratuitamente. Educa Digital 2016 se extenderá hasta este viernes, espacio en el que se premiarán las mejores experiencias docentes del país sobre el uso de la tecnología en su labor diaria. Un ciudadano tulueño denunció públicamente la mala atención a la que se vio expuesto al recurrir al área de urgencias de una clínica de Tuluá. El afectado aseguró que no contaban con los insumos necesarios para atender dicha emergencia. Un pensionado de la Policía Nacional residente en el municipio de Tuluá el día lunes 7 de noviembre sufrió un accidente doméstico. Al dirigirse a un centro asistencial de la ciudad, no recibió buenas noticias para su atención. Para sacar la basura me corté con un vidrio, siempre se ocasionó un área abierta, lo cual me dirigí para la clínica Albernia, donde atienden a los pensionados de la policía y resulta que me cuentan allí que de pronto no contaban con elementos para realizarme la sutura de la herida, que era una gasa. Entonces de ahí me mandaron para el hospital Tomás Uribe, donde pasaron unos cinco minutos, después me llama el médico, me dice que la señorita patrullera de Sanidad, que no, que ahí no me pueden atender porque no era una herida muy grave. Entonces nuevamente regresé a la clínica Albernia comentándole que ahí no me pueden atender. La falta de gasa y medicamentos fueron las causas iniciales de la no atención en este centro asistencial. De ahí de la clínica el señor portero salió a comprar una gasa que necesitaba para poderme realizar la sutura de la herida. A esa persona es la primera vez que le sucede una situación de esta. Entonces yo me pongo a pensar que si es una herida que es leve, como será de pronto una persona que llega en condiciones más delicadas, me imagino que dejará morir el paciente. Herida que tuvo una sutura de cinco puntos. Esta persona se encuentra en proceso de recuperación. Buenas noticias para Tuluá, un niño de tan solo seis años fue uno de los ganadores de la convocatoria Leer es mi cuento. Del Ministerio de Cultura Nacional, el pequeño recibió este reconocimiento en la capital colombiana. El Ministerio de Cultura Nacional, con el propósito de promover la lectura y escritura en los menores, lanzó el plan nacional Leer es mi cuento en vacaciones, en la cual el menor Mateo Vidal Esarazo participó logrando ser uno de los ganadores. El concurso consistía en que los niños de todo el país enviaran un comentario sobre un texto leído. El comentario se podría enviar escrito o por medio de un video. Entonces, pues con Mateo él eligió uno de los cuentos que le gustan mucho, le grabamos el video y lo enviamos ahí al Ministerio de Cultura para que lo evaluaran. Hubo una serie de evaluadores que conocían sobre literatura y sobre todo el tema y eligieron a 50 niños de todo el país. Con tan solo seis años y con educación en casa, Mateo Vidal Esarazo seleccionó el libro Mitos y Leyendas de América Latina para concursar en ese programa. Por el computador de mi mamá salió la convocatoria que había ganado, entonces ahí nos pudimos ver alegres y se puso la dirección de la casa y todo. Entonces ahí nos dijeron que no, que la ceremonia era en Bogotá. Porque me gustó mucho y ahí aprendí nuevas cosas de diferentes culturas y todo. Y aprendí muchas cosas de esas culturas. Mateo Vidal Esarazo corta edad es amante de la lectura. A mí me gusta leer porque descubro nuevas historias y nuevos mundos para aprender más. Este menor recibió cuatro libros y una tablet por parte del Ministerio de Cultura Nacional. Muy buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Y aquí empieza toda la información deportiva en CNS Noticias. Un tulueño se coronó campeón de pesas en la fase nacional de los Juegos Superata Disputada en Bogotá. El deportista consiguió tres preseas doradas. José Antonio Cruz fue el tulueño encargado de representar al municipio en la fase nacional de estos Juegos. Allí integró la selección vallecaucana de pesas con la que obtuvo tres preseas doradas en las modalidades de arranque, envión y total. Una hazaña con la que ratifica que es uno de los mejores juveniles de la alterofilia. Fue muy difícil y yo creo que en el tiempo en el que estuve no me pude adaptar porque pues como yo me enfermé y se hizo lo posible pues por tratar de lograr las tres preseas de oro y traer algo al municipio. Al departamento de nivel nacional lo he representado con esta ya tres veces. El año pasado en Bogotá, Juegos Nacionales Intercolegiados, tres preseas de oro. Este año Nacional Sub-17 en Cali, también tres medallas de oro. Y pues este último acontecimiento que fue tres medallas de oro nacionales intercolegiados. Aunque los antioqueños intentaron arrebatarle el título, este deportista luchó hasta el final, pues su deseo de adquirir una beca universitaria a través de este campeonato era su principal objetivo y lo consiguió. Es un significado bastante alto ya que por medio de estas tres medallas también Coldeportes nos obsequia una beca de 40 millones de pesos a los que estamos en once para realizar estudios. Pues la verdad es algo muy difícil, algo que hay que dedicarle mucho tiempo, por lo menos entrenar tres horas, dedicarle seis horas al colegio. Y pues ahorita si ustedes quieren la universidad también va a ser algo más difícil, dedicarle siquiera seis horas diarias al deporte, dedicarle seis horas al estudio. La verdad va a ser algo difícil pero algo que se puede lograr. José, quien entrena bajo las indicaciones de un equipo profesional, entre ellos su primo, el pesista olímpico Diego Salazar, recibe cada observación como una oportunidad para mejorar, pues en el deporte veo una oportunidad de progreso. Él me brinda un apoyo incondicional, me apoya constantemente, está ahí pendiente en los horarios de mis entrenamientos, me está corrigiendo, en los momentos de lesiones me ha indicado cómo tratarlas. Desde el punto de vista del deporte lo veo la forma como se puede estudiar, o sea, ver la capacidad que le brindan a uno de una beca, por lo menos decirlo así, son 40 millones que no están detrás de una puerta, no son fáciles de conseguir. Muchas personas quieren ingresar a una escuela de educación superior, pero no pueden porque no tienen los recursos necesarios, pero pues el deporte brinda este tipo de capacidades. Este levantador de pesas continuará con el intenso entrenamiento al que se ha sometido durante varios años y alternará con sus estudios profesionales, demostrando que el triunfo y la gloria deportiva se consiguen con esfuerzo y pasión. Seguimos dándole a conocer las jóvenes que hasta el momento han sido preseleccionadas para integrar el equipo femenino de Cortulua. El turno hoy es para Xiomara Castro, conocida como Mara, una tumaqueña que sueña con hacer historia en la alineación del equipo tulueño. Mara, como es conocida esta experimentada futbolista y quien ha tenido la oportunidad de viajar por el país jugando al fútbol, ahora sueña con hacer parte del plantel tulueño en su debut oficial en el torneo profesional colombiano femenino. A los 12 años estuve en selección Nariño, estuve en Cartagena, Barranquilla, creo que el fútbol me ha ayudado a todas partes y esos son los sacrificios, dejar a la familia por esto y aquí estamos. Muy feliz, muy feliz, creo que todas las mujeres en especial yo esperábamos este momento, quizás yo en algún momento pensé que nunca iba a llegar, pero lo están viendo, lo estamos viviendo y muchas niñas están con el sueño. Yo las invito a que no lo dejen, si en este equipo no fue, en otro equipo puede ser porque hay mucho a nivel de Colombia, entonces vamos con todas y está bueno, la liga va a ser una puerta, una ventana para todas aquellas que hemos luchado día tras día, todos los años, los sacrificios y todo, creo que va a ser muy bueno. Es estricta en el campo de juego, sueña con convertirse también en maestra y admira a Ronaldinho, el crack brasilero. Yo siempre me voy por Ronaldinho, creo que es el jugador que es de otra galaxia y siempre voy a él, siempre veo mucho la vida de él, los momentos que vivió, la situación de su casa, porque hay cosas que en lo de la casa asimilamos mucho, entonces yo es un jugador de otra galaxia, como te digo, ese no tiene explicación. Creo que siempre trato de darlo todo, soy de las personas que a veces me enojo mucho con mis compañeras, pero no es porque quiera enojarme, sino porque sé que cada una de ellas puede dar más de lo que está dando en el momento y siempre trato de exigirme para que mis compañeras con la exigencia que yo doy también saquen la suya y así podemos hacer un complemento a un equipo bien formado. Su compromiso con el deporte es tan grande como sus ganas de llevar a Cortuloa al título nacional. No nos preocupemos por qué haga la otra persona, preocupémonos por qué podemos dar nosotros, cambiar nosotros y cuando nosotros cambiemos tenemos que llevar a todos a cambiar juntos, ese es mi mensaje y quiero que las mujeres de verdad nos dejen esto, sé que algunas que no las fueron llamadas a la segunda parte de esta convocatoria, quizás están tristes, algunas que piensan dejarlo, pero yo les aseguro que a mí también me ha tocado, he estado en muchas partes, que abrí muchas puertas, hay que ir allí, hay que venir acá y en todos lados hasta que se te da, entonces vamos a seguir. Voy a dar de mí primero como persona, lo voy a dar todo y en la cancha a demostrar mi talento, a demostrar por qué estoy acá, porque se me han presentado muchas oportunidades. Mara se concentra actualmente en Tuluá donde cada viernes hace parte del proceso que el Onceno Tuluño realiza para conformar el equipo que el próximo año debutará profesionalmente, para lo cual ya tienen una preselección de más de 100 jóvenes que no solo sueñan con fútbol, también saben jugarlo. Ahora hablemos de halterofilia, pues Tuluá logró una importante participación en el último fogueo de esta disciplina realizado en Buga, allí integrantes de las categorías inferiores demostraron por qué es el corazón del valle potencia en esta disciplina. La participación de los tuluueños en este tope preparatorio fue positiva, 13 deportistas fueron los encargados de mostrar el poderido del centro del valle en el levantamiento de pesas, obteniendo 13 preseas doradas, 6 de plata y 9 de bronce. A esto se suma la participación de cuatro nuevas promesas de la disciplina. Este zonal departamental en donde participaron municipios como Sarsal, Palmira, Florida, Buga, Tuluá y otros clubes como Cerrito, Pradera, tuvo pues un objetivo claro que era foguear a los jóvenes, que continuarán en su proceso de preparación con miras pesas al próximo año, juegos departamentales, además de iniciar a algunos deportistas en la parte competitiva. La técnica fue fundamental para obtener dichos resultados, herramienta que los cuatro novatos usaron muy bien, demostrando proyección. Pues la competencia estuvo muy buena porque también yo me entré, porque fue la primera vez que iba a la competencia y gané medalla, en tercer lugar. Hemos estado entrenando, pues el profesor nos explica muy bien y así yo iba aprendiendo. Pues me fue bien, quedé quinto, me boté uno de arranque y uno de envión que cuando fui a hacer el yer no estiré bien las manos y se me torció el brazo, entonces fue nulo. Y en arranque no jalé bien y lo boté. Bien, me parece un deporte muy chévere y me gusta mucho porque me distraigo y puedo, en vez de estar en la casa no haciendo nada y puedo distraerme, tener la mente despejada haciendo algo. Otro de los deportistas que se destacaron en esta competencia son Estefani Lozano, quien obtuvo tres medallas de oro, Sergio Peñaranda, María Alejandra Perlaza y Cirley Montaño. La próxima competencia a enfrentar será el departamental infantil, donde nuevamente los pequeños que debutaron en este tendrán la oportunidad de demostrar sus atributos para el levantamiento de pesas. De otro lado, Andrea Paricio Ruiz es una joven quindiana quien actualmente aspira a ser Miss Fitness Colombia 2016, motivo que la trajo al municipio corazón para pedir el apoyo de todos los centros de Ollacaucanos y así poder cumplir este sueño. Andrea Paricio Ruiz, a sus 28 años de edad, es la actual campeona chica bikini municipal y departamental del Quindío y quien aspira a ser Miss Fitness Colombia 2016. También he participado en Miss Fitness Colombia en Bogotá y me he ganado gracias a las medallas de oro. A raíz de esto participo en un programa que se llama WWW. Es un programa web en el cual la gente, ustedes televidentes pueden entrar y votar por mí apoyándome para ser la próxima chica fitness Colombia. La página es www.misfitnesscolombia.com Concurso donde se elige por medio de votos a través de esta página web. Las votaciones cerrarán el 31 de diciembre. Entonces este concurso, digamos, las votaciones terminan en diciembre y la final es en Expo Fitness Medellín este próximo 17 y 19 de febrero. Es el evento más importante del país. Entonces acá las cinco primeras finalistas web pues escogen primer, segundo y tercer puesto. La deportista dio a conocer cómo es su rutina de ejercicios para poder alcanzar los títulos obtenidos en la categoría bikini. Es un proceso bien durito, digamos, yo entreno a diario de dos a tres horitas. De lunes a sábado, digamos, para alguien que se quiera ya como competir, debe haber una combinación de tres elementos que son la alimentación, la rutina de ejercicio y el descanso. Entonces para obtener como los resultados que esperan los jurados y eso tenemos que pues regirnos bajo estas reglas. Es algo muy chévere, es algo muy sano y aparte de eso se dan buenos resultados. Entonces es algo súper rico que me encanta y me apasiona y por eso estoy metida en este mundo fitness. Andrea Paricio Ruiz cuenta con un canal en YouTube donde comparte videos de las rutinas de ejercicio y alimentación para tener una vida saludable. Bienvenidos de nuevo a la campana aquí en CNS Noticias. Suena mi primer campanazo. Señores, esto es para los deportistas tulueños que participaron en la fase nacional de los Juegos Súperate Intercolegiados. Pues se destacaron en cada una de las modalidades que participaron. No solo obtuvieron medallas sino también becas universitarias y hasta la oportunidad de representar al país en torneos internacionales. Muy bien muchachos, qué bien que ocupen su tiempo en la práctica del deporte y no en esas cosas indebidas. Ustedes ya saben a qué me refiero. Felicidades, mil felicidades nuevamente y esperemos que con estos resultados sobren los apoyos. Bueno señores, continuamos con más campanazos. Quiero invitar a toda la comunidad en general para que asista a este 11 hasta el 13 de noviembre al 13º Encuentro Nacional de Estudiantinas Héctor Sedeño que se realizará aquí en la ciudad de Tuluá, en el Parque Juan María Céspedes. Mejor dicho, agéndense, acérquense este fin de semana y disfruten de este evento que rescata nuestras tradiciones culturales y musicales. No falten. Suena y suena la campana señores. Mi último campanazo va dirigido a las entidades prestadoras del servicio de salud en la ciudad de Tuluá. O bueno, a esas donde ni siquiera tienen una simple gasa para atender emergencias. Sí señores, pues por ahí nos dimos cuenta que un paciente ingresó a una reconocida clínica con una herida abierta y la respuesta fue la siguiente. Señor, no tenemos gasa, váyase para el hospital. No lo puedo creer, por Dios, en pleno siglo XXI y que esto pase no tiene presentación. De veras que no. ¿Será que lo que cobran a las EPS no es suficiente como para cumplir con todos estos insumos? ¿O qué estará pasando, señores, al interior de dicha entidad? ¿Será que está al borde de la quiebra? Aprovecho y hago un llamado a la Secretaría de Salud Municipal para que se dé una pasadita por estas entidades y supervisen muy bien toda esta situación. ¡Qué mal! Buenas amables televidentes, hasta aquí toda la información en la campana y también nuestra emisión de noticias. Los dejamos con los hechos más importantes del día. Emergencia Alerta por inundaciones registradas en Roldanillo, transporte aguacero de esta mañana. Un condominio fue el lugar más afectado. Novedades Tuluá tendrá centro día para atender a la población adulta mayor. Estas personas recibirán capacitaciones, actividades lúdicos, recreativas, entre otras, totalmente gratis. Denuncia ciudadana Un residente del barrio Maracaibo de Tuluá no fue atendido oportunamente en una clínica del municipio. Al parecer porque en el sitio no contaban con los insumos necesarios para atender dicha emergencia. Denuncia ciudadana En los deportes Tuluá brilló a nivel nacional. Un joven de 16 años se coronó campeón en alterofilia en la fase nacional de los Juegos Súperate. El deportista recibirá una beca por 40 millones de pesos para su formación universitaria. Y en nuestra sección Zona Rosa, la Salsa pondrá a bailar a los afiliados de Confenal Cobaya este 18 de noviembre en Tuluá. Detalles al final de la emisión. Auto pacífico Pasión por los autos Porque te las uno Chevrolet Find new roads Presentó CNC Noticias Tuluá Porque te las uno Pasión por los autos Gracias por ver el video.